más ágiles, más fáciles, depende de que todos vamos a tratar algunos de los puntos que esperamos en la agenda hoy. Vamos a empezar por allá. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya me conocen, soy Patricio González, secretario de esta Cámara y presidente de ASBA. Muy buenos días a todos. Este es Jorge Luis Peraza, presidente de la Cámara y consejero de la Cámara. Bienvenidos, buenos días. Gracias. Buenos días, gracias por esta invitación. Carlos Mendieta Cerón, director de Fundación Tlaluc. Luis Felipe García Chávez, director general del Desarrollo Económico de Tlaluc. Agradezco mucho la auditoría de Juan Felipe y le agradezco a los medios presentes. Gracias, buenos días a todos. Carlos Alfredo Fernández Menchaja, auditor externo de esta Cámara. Buenos días, Hugo Álida en Guadarrama, vicepresidente de Comercio Tradicional de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, Juan Felipe Echema Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y tu niño de la radio de Toluca. Como saben, desde esta Cámara atendemos 68 municipios. Es una Cámara que va a cumplir 103 años durante el 2020 y es por ello que tenemos siempre una relación con diversos temas. No es la costumbre, pero hoy sí vamos a leer datos comunicados para dar mucha puntualidad a vernos de los temas. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas los que vamos a tratar, como les comentaba. Entonces, pensaría en que tratemos de tener una sesión de preguntas al final. Yo les pediría si pueden irlas anotando para que podamos ir resolviendo los temas. Primero vamos a platicar un poco del día 9 de marzo. Como vean, ustedes saben, desde hace ya alrededor de 20 años de comunicación, nosotros lanzamos un comunicado de participación de la Cámara de Comercio de Bahía de Toluca. Y queremos nada más leer este comunicado, que se mandó en este momento, y también hacer unos comentarios que traemos a nivel nacional. El comunicado que mandamos en redes y que se estipuló a esta Cámara dice lo siguiente. Esta Cámara no nos contará el día del personal femenino y el personal masculino en traerle trata de organización para atención de temas urgentes a nuestros afiliados durante ese día. No es un día libre, es un día para entender el valor de los géneros, es una lucha por la igualdad, que se entienda el impacto de la participación de las mujeres en nuestra sociedad. En la marcha, en ese día, de ausencia, estarán ustedes, no bien estarán ustedes en ausencia. En la pobre, muchos estaremos en silencio y estaremos su talento, su trabajo y su compañía en todos los ámbitos. La igualdad la necesitamos todos y estaría urgente lograrla, no hay más tiempo. Ni una más, ni una cosa más, ni un baño más, ni uno nos precia más. Por el respeto y la vida, todos somos uno. Vamos a ver el comunicado que traemos. Cámara José Luis Torres Pérez se solidariza con la participación de las mujeres en el paro del 9 de marzo. Como les decía, el año de Toluca se halló desde el 24 de febrero. Esta protesta contra la violencia de género y el acoso sexual va a costar a la Comunidad de México más de 26.300 millones de pesos. Y en el caso del Estado de México, se pidieron tiempos de más de 1.800 millones de pesos. Esto, porque de acuerdo a las cifras más confiables que ponemos a la mano, va a participar el 40% de la población femenina. De acuerdo con el Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, el CIMAR, esta protesta nacional paralizará el 40% del personal ocupado en las empresas del país. En el caso del carácter, los hogares, desarrollados principalmente por las mujeres, equivalen al 24.2% del producto interno bruto de México. De acuerdo con el aporte de los ejércitos productivos, y esto es, según información de la Comisión Económica para América Latina y el Caíbe, conocida como CEPAL. De acuerdo con las cifras de la Secretaría Económica del Sistema Nacional de Cerebridad Pública, en el año de al menos 320 mujeres fueron asesinadas en México. 247 víctimas de homicidio de los homicidios y 73 por feminicidio. De acuerdo con estos datos, un acuerdo junto al primer lugar en asesinato de mujeres con 53. Se lleva del Estado de México con 26 casos. El tema de la violencia hacia los motores es una insensibilidad de ser atendida en unidad entre todos los sectores de la sociedad, en coordinación con los sectores de los diferentes niveles de gobierno, y aplicar políticas públicas que mejoren la seguridad para todos los sectores de la población. Pero es importante que no se confundan los fines sociales con los fines políticos, ya que ese paro, si lo ponen sociedades civiles, es bienvenido en su derecho a manifestarse. Hacemos un ganado de acuerdo a la sociedad a no desvirtuar los fines de este convocatorio nacional, ya que se ve lamentable que asuntos como estos, que son tan sencillos para todos los mexicanos, pudieran tener fines políticos para algunas asociaciones. En el caso del ganado de los servidores, tratará una decisión sin ninguna restricción para las empresas y el personal que desee participar. Esta es la parte del comunicado del día a día, como les comentaba, si podemos transitar para tener el tema de preguntas al final. En este caso, nada más, fincar la posición de la Cámara, que está participando y respetando el derecho a cada persona de manifestarse, como mejor le parece, y el llamado para que no se politicen. Ahora, quisiera también comentarles que vamos a tener una serie de capacitaciones en la Cámara de Comercio, que tienen que ver con violencia, violencia de género, extorsión, seguridad comunitaria, medidas de protección, trata de personas, prevención y atención del acoso y del estiramiento sexual, y además viene un programa de capacitación para la formalización de las empresas, que van a dar esto, que lo que vamos a platicar un poco más adelante. Vamos a tener algunas de estas pláticas simpatías por la Diario Nacional, por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y por otras organizaciones que se dedican a estos temas. solamente para terminar esta parte, quiero poner en contexto este tema. El día 9 es precisamente para que logremos entender qué pasaría si las mujeres nos toleran, porque todos los días sí salen 10 mujeres que no regresan a su casa. Bueno, vamos a cambiar de tema a algo más festivo.